Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo, para los que no me conocen y arranquemos ya con esta intro Ya vieron en la foto de portada y en el título, hoy vamos a estar haciendo estos pancitos Que creo que son gallinas, no estoy muy segura, que opinan, son gallinas, son pollitos, son conejitos, que es eso Pero es un pan que se ve súper adorable, se ve difícil, me hace acordar mucho al pan de ositos que hicimos acá en este canal, que fue un éxito Así que yo espero que esto salga bien también, me tengo mucha fe, a los que no saben, estoy en aislamiento día 7, para cuando vean este video, vamos Karo que se puede También los que están en cuarentena o encerraditos en su casa, les mando un beso enorme, ojalá este video los pueda entretener por lo menos por 15 minutos de su vida Así es que este video dura 15 minutos, cuidémonos entre todos El video que vamos a estar haciendo es un canal que se llama Cook Café Maru, se ve espectacularmente lindo Para empezar con este video quiero agradecerle a Filmora9 por esponsorearlo, chicos Filmora9 es un editor de video súper fácil de usar, en especial para los que están en casa y no sabemos qué hacer Quieren arrancar un canal de YouTube, chicos, este es su momento Con el link que les voy a dejar acá en la cajita de descripción pueden descargarse Filmora9 para Mac o Windows, depende de qué es lo que tengan Es un editor de video muy fácil de usar y con sus efectos especiales pueden hacer videos divertidos en pocos minutos Es gratuito, viene con un montón de transiciones, efectos de video y de sonido Tiene plantillas, tiene títulos animados y cositas para hacer que sus videos se vean divertidos y lindos Yo estoy enamorada de la sección de los elementos que por favor tienen como unos emojis súper lindos Miren este gatito y encima se mueve, o sea tiene animación Si van a la página de Filmstock tiene muchísimos más efectos que se pueden descargar para hacer que sus videos se vean más lindos todavía Yo estoy usando el pack de unicornio que me pareció un amor porque tiene prostillas, chicos, es un amor Hay uno que se llama Glamour también que me pareció ideal si hacen videos de belleza Re fácil de usar, no me voy a cansar de decirlo Encima con este editor pueden exportar el video y automáticamente te lo sube a YouTube O sea, más fácil que eso, imposible Si estamos y se van a abrir un canal de YouTube, me lo dejan acá abajo, así puedo pasar Porque estamos todos acá encerrados en casa y necesito más entretenimiento y video Obviamente si no están suscriptos al canal los invito a suscribirse Acá ponemos a prueba recetas súper virales para ver si a una persona normal, sin experiencia en la cocina, le salen Quiero que sepan que estamos mejorando Después del video de las galletitas de corazón, yo ya me siento una experta en esta cocina Agradecer también que llegamos a los 100.000 seguidores de mi Instagram Muchas gracias a todos los que me tienen en Instagram, son los más, los amo con toda mi alma Y ahora sí chicos, arranquemos ya a hacer estos pancitos Vamos a arrancar, lo que dice la receta es que hay que agregar harina para hacer pan La verdad en el súper la tenían, de hecho se llamaba harina para pan Pero bueno, no sé si esto se consigue de todos lados Si por ejemplo para los que me siguen en Argentina, si esa es la 4-0, es la 3-0, la no sé, no sé, búsquenlo Vamos a agregarle el azúcar, vamos a incorporar Vamos a agregarle la sal Después vamos a agregarle la levadura en polvo Bien, incorporar con mi súper taza de Starbucks que las colecciono y las amo Y esta es la del estado de Florida en Estados Unidos Que ay miren que linda que es Voy a estar agregando la leche Está revolviendo La realidad no usa el batidor para esto Voy a ayudar con una cuchara Y voy a empezar a incorporar todo Voy a estar tirando todo esto acá Vamos a estar amasando esto, obviamente con las manos limpias Que me imagino que ahora todo el mundo debe tener las manos limpias Y lavándose las manos cada 20 segundos con jabón Creo que voy a estar cambiando un ingrediente porque no lo conseguí Y dadas las circunstancias en las que estamos pasando ahora Es muy difícil conseguir ciertos ingredientes Es el cabucha ¿Qué online? ¿Cuál es la mejor manera o alternativa de reemplazar calabaza? Por ejemplo, porque no había calabaza normal tampoco Sé que muchos ingredientes no están llegando Los supermercados no dan abasto Tipo, se hace lo que se puede Pero bueno, busqué online cuál es la manera más accesible de reemplazarlo Y dijeron puré de papa Que en vez de tener gusto a calabaza va a tener gusto a puré de papa Si ustedes consiguen calabaza Que no tiene que ser esta calabaza japonesa Si ustedes consiguen calabaza normal Pueden agregarle calabaza Bueno, este es mi puré de papa Y antes voy a usar exactamente las mismas cantidades Una vez que lograron incorporar toda la papa o calabaza Nos va a quedar algo así, mucho más húmedo Encima, esto ahora hay que agregarle la manteca Así que vamos a tirar ahí la manteca en el medio Que yo la tengo pomada Dado que la papa es blanca, obviamente Y nosotros necesitamos que esto quede tipo naranjita, amarillito Le voy a estar poniendo de este colorante Que creo que es amarillito Así me quedó la masa Me quedó tipo media amarillita Le podría poner un poco más de colorante rojo Para que quede más naranja Pero tengo miedo de que se me pase la mano Y de esto termine tipo rosa Así que por las dudas voy a parar ahí Le voy a poner papel film Y lo vamos a dejar descansar durante media hora Para que duplique el tamaño Pasó media hora, chicos Esto duplicó de tamaño Estoy bastante impresionada Porque mi casa hace mucho frío Entonces nunca encuentro un lugar calentito Como para que esto leve Y miren este enorme Lo que dice es que hay que sacarlo De acá Uy, miren No, 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 no Esto realmente activó, señoras y señores Vamos a pasarlo ahí a la mesada Veo en el video lo que hacen es Dividir la masa en dos Dos cosas que quiero mencionar La primera es que en el video te muestra Como ella empieza a separar y a pesar la masa Pero no te muestra la balanza Entonces yo no sé cuánto tiene que pesar cada bullito No, no lo dice en ninguna parte Lo otro es que no te pone la dimensión de la bandeja Así que yo voy a estar usando esta Les voy a dejar la dimensión en la cajita de información Para que tengan todo en caso que lo quieran hacer Use papel manteca ahí adentro Como pude Yo voy a hacer lo mismo Voy a dividir la masa en dos Si es que puedo Se pega toda Tengo acá un poco de harina Yo voy a tirar un poco de harina, chicos Porque esto se está pegando Uy, no, esto se está pegando todo Voy a dividirla Ay, no, 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 no Qué desastre Voy a empezar a usar este bollito Para hacer Ahí más o menos Algunas pelotitas Yo no tengo ni idea Lo que estoy haciendo Y las voy a ir poniendo En esta fuente Estoy haciendo de varios tamaños Vamos a hacer algunas grandes Otras chiquititas Así me quedó la fuente La verdad que bastante bien O sea, hice todas las pelotitas El problema es que esta fuente Me quedó muy pero muy grande Así que ahora les voy a tomar la medida De esta pequeñita que hice Acá con el papel Hice un invento más raro, chicos Con el papel manteca Estoy poniendo acá el cuchillo Como para que no se abra Ahora me lo voy a llevar A un lugar calentito Para que también duplique su tamaño Ya pasó media hora Con esto nos encontramos Esto ya levó Primero voy a llevar a un horno A 150 grados Por los próximos 20 minutos No queremos que se doren En la parte de arriba Porque obviamente queremos hacer Las decoraciones Así que no tienen que dorarse Voy a mostrar el invento raro que hice Esta parte no sabía qué hacer Para que no se expanda en el horno Porque obviamente esto va a crecer Y me lo va a tirar para el costado Así que agarré un pedacito De papel de aluminio Lo puse ahí Y esto va a contener Como que también va a contener O sea, no es necesario Poner papel de aluminio En todo esto Sino tipo ahí Creo que ya estamos Quiero mostrarles Que para ayudar A que no se dore Uy, se empañó la cámara Problemas técnicos Chicos, les puse Un papel de aluminio Ahí arriba Como para prevenir De que se dore No sé si esto va a funcionar Pero bueno, yo lo estoy intentando Básicamente me acordé Que cuando hicimos el video De los ositos Para que no se doblen Habíamos puesto papel de aluminio Así que Por más de que la receta no lo diga No sé Siento que aprendí algo Del otro video Y lo quiero utilizar Así que le puse papel de aluminio Momento de la verdad Se supone que esto ya está Lo voy a sacar del horno Y vamos a ver cómo quedó Ya tengo acá Como ven La puente con el papel de aluminio Vamos a levantar Ahora el papel de aluminio juntos Vamos a ver cómo quedó ¡Ah! Que ni siempre me da un miedo Porque es mucho trabajo esto A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de ¡Oh! Más o menos, loco Se infló demasiado Lo bueno es que no se dobló Pero creo que se infló demasiado Este papelito acá La verdad que funcionó bastante bien ¿Qué ha hecho esto? ¿Estará crudo? No lo sé Así que ahora pasemos a decorarlo Para hacer la decoración Necesitamos chocolate blanco Después colorantes Que voy a estar usando negro Y color rojo Ya derretí el chocolate blanco Lo puse en una manga Para que sea más fácil Y lo que hay que hacer es Un circulito ahí Que sería la boquita Y después una más chiquita abajo Como se me está uniendo Lo que voy a hacer es Primero hacer los grandes Tipo los circulos grandes Y después hacer los chiquititos Así que voy ahí Un poco de colorante en gel negro Y un pincel Que estoy usando un pincel De maquillaje súper finito Que obviamente está limpio Vamos a empezar a hacer los ojos Para esto Uff Tengo miedo de cagarla Vamos a hacer Ahí Y ahí Y ahí Uy no La cagué Quedó horrible Miren esos ojitos Tan lindos Chicos Acá la cagué mal Tipo la cagué mal Tendría que haber hecho Todo con la brocha Pero bueno Ustedes hagan todo Con la brocha Y ahora voy a empezar A hacer las patitas Como un triangulito Con tres rayitas Así que voy a hacer ahí Un triangulito Y rayita en el medio Triangulito Y rayita en el medio Lo que también le pueden hacer Es dos linitas Ahí en la parte de la cabeza Miren lo lindo que está quedando Ahora con el colorante rojo Diluido un poco en agua Tipo en un poquito de agua Lo que vamos a hacer Son los cachetitos Estos súper lindos Que son la verdad Muy fáciles de hacer Vamos a ir pintando ahí Me está quedando Re parecido Al del video O sea Está quedando espectacular Acá la pinfí un poco Con el chocolate blanco Que lo toqué Ahora lo voy a corregir Voy a esperar Que se termine De solidificar el chocolate blanco Para poder hacerle Los puntitos de la nariz Ah que amor Y lo quiero probar también Quiero saber si está crudo o no No lo puedo creer Terminamos Terminamos Le hice los puntitos En la nariz Oh No No Esto quedó re parecido Al video O yo estoy loca ¡Qué lindo! Este de acá Ignorémoslo por favor Pero el resto está divino No Está muy lindo Estoy tan orgullosa De mi creación Esto es una obra de arte Vamos ahí Los cachetitos Los ojitos La patita Voy a tratar de levantar El pan este Con la mano Igual Chicos No puedo creerla Miren lo que es Es joda Que yo hice esto Siento que parece Una obra de arte Tipo No le jodo ¡Ay sí! ¡Sí! Se levanta re bien ¡Ay no! ¡No! Pero señora Miren esos pancitos No Esto es terrible Yo no puedo creer Que esto me salió Un super like Porque esto me salió Pero en qué mundo Esto me está Chicos Me estoy convirtiendo Una pro en la cocina Me da mucha lástima Pero es que hay que hacerlo Porque en el último video Que hice así De los pancitos Que eran tan lindos Y no los quería romper Porque Sorry Pero estos también Me da lástima romperlos Porque están ¡Ay no! No lo puedo creer Necesito hacer Como muchas tomas Porque una vez que lo rompa Ya está Voy a probar el pan Vamos a ver Qué tan rico quedó Con la papa ¡Oh! Está hecho Chicos Está hecho el pan Y vamos a probarlo ¡Mmm! Está re rico Quedó súper húmedo Y creo que es por la papa Voy a sacar otro De acá arriba Está re rico En serio Que nada No se necesitan Muchos ingredientes La mayoría Son todos ingredientes Que tenemos en casa No saben qué hacer Están aburridos Más ahora que estamos en casa Esta les va a consumir Mucho tiempo Y bueno Espero que les haya gustado Chicos El video No olviden de descargarse Filmora 9 Si quieren empezar a editar videos Y no saben qué editor usar Les mando un beso enorme Y los veo en el próximo video ¡Chau chau!